Bueno, estamos muy contentos de que el día viernes a las 22 y 20 horas una formación de ferrocarriles argentino va a volver a parar tanto en Chacabuco como en la localidad de Oijin. Esto permite la comunicación de la localidad con Chacabuco, con la vecina ciudad de Junín y con Capital. Es muy importante para todos nosotros. Yo siempre recuerdo de joven cuando un expresidente dijo ramal que para, ramal que cierra, y aprovecharon para cerrar y desarmar el sistema de ferrocarriles argentinos, que en realidad muchas localidades a medida que dejó de pasar el tren y a medida que el pasto crecía sobre las vías inversamente iban muriendo las localidades, ¿no? Y con eso murieron un montón de pueblos del interior del país, de la provincia y hoy que volver a ver que el tren para en la localidad, a nosotros nos pone muy felices, ¿no? Se han hecho muchas gestiones. Agradecer a los concejales como Ana Rodrigo, Maxi Felice, que es el secretario de gestión, al delegado, a la gente, al director de trenes argentinos, que es el señor Fila, que ha trabajado mucho, a los representantes, a Juan y Rodríguez, que es el subsecretario. Agradecer a cada uno de ellos por el trabajo que han hecho. Y, bueno, invitamos que el día viernes, ojalá mucha gente de la localidad de hoy, en el partido de Chacabuco, esté presente en esta llegada del tren a la localidad. Así que estamos muy contentos, felices, cuando decimos nosotros que nuestra gestión no son palabras y son hechos verdaderamente. Y nosotros no prometimos, no dijimos nada, hasta no estar seguros, seguros, seguros. Y hoy estamos seguros que es una realidad. Así que, bueno, contentos de que sucedan estas realidades en nuestra ciudad, que Chacabuco esté mucho mejor, que si comparamos 2015 con 2019, es una ciudad que se está poniendo de pie. Y queremos seguir trabajando para que Chacabuco sea la ciudad que todos nos merecemos. Y es una ciudad que construimos, no unos pocos, sino que la construimos entre todos. Así que, yo estoy muy feliz por eso. Oígin es una localidad hermosa que tiene la provincia de Buenos Aires y que, gracias a Dios, forma parte de Chacabuco. Y es una localidad que trabaja en conjunto y se verán un montón de cosas. Y lo mismo estamos haciendo nosotros en nuestra ciudad. Yo digo que Oígin es el espejo donde debería reflejarse Chacabuco por cómo se trabaja en conjunto. Y en Chacabuco hemos trabajado mucho en conjunto y hemos logrado un montón, pero un montón de cosas positivas. Y vamos a seguir lográndola juntos. Y seguramente, los próximos cuatro años, vamos a seguir trabajando por una ciudad mucho mejor. Y vamos a cambiar definitivamente el destino de nuestra ciudad. Bueno, venimos con noticias de transporte, poniéndole mucho al transporte. Así que, bueno, muy contento. En este caso, nos encuentra la alegría de poder reactivar la parada del tren que une Retiro con Junín. En este caso, bueno, en la localidad de Oígin. Esto, haciendo un poco de historia, bueno, recordarán al inicio de la gestión. Tuvimos un descarrilamiento del tren en Rawson. Gracias a Dios, con heridos leves. Y, bueno, pero eso generó tomar las medidas de seguridad correspondientes. Se frenó durante un tiempo la circulación del tren. Luego se pone en circulación. Y, bueno, había algunas paradas que no se habían reactivado, como el caso de Oígin. Luego, bueno, de muchas gestiones, de muchos viajes del intendente municipal, a reunirse con el presidente de Trenes Argentinos, Orfila. Y, bueno, de gestiones que han llevado adelante también el diputado Daleto, junto con el secretario de Gobierno y quien les habla. Logramos que hoy pueda parar el tren en la localidad. Así que el día viernes vamos a estar todos recibiendo el tren en la estación a las 10 de la noche, 22 horas. Esperamos a los vecinos de Chacabuco a compartir con los conciudadanos de Oígin este momento. Es un lindo momento, además, tal vez, también para compartir con los hijos, traerlos a ver la llegada del tren y la felicidad que el tren genera en una ciudad y, sobre todo, en una localidad.